Hola mis hermanos, buenos días. Es un gusto saludarlos en este domingo 25 de junio del año 2023. Un nuevo tiempo que el Señor nos ofrece, un nuevo domingo, para ir a celebrar la Eucaristía, para ir a presentarnos al Señor y darle gracias por la semana que ha terminado. Es bueno dar gracias al Señor, dice el salmista, y proclamar por la mañana su misericordia. Bueno, pues el domingo es el día de la resurrección del Señor y vamos a ponernos en su presencia y celebrar este acontecimiento para actualizar la obra de la salvación. Oremos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Oración del Sagrado Corazón de Jesús por las familias. Sagrado Corazón de Jesús, bendice a todas nuestras familias y seres queridos. También bendice a aquellos que ya han partido para la obra celestial, a mi Padre, en este día octavo de la novena. Mantén en nuestra familia cerca de tu amor y que tu protección esté siempre con nosotros. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Virgen de Valvanera, ruega por nosotros. Hermanos, en esta palabra que hoy nos regala la primera lectura tomada de Jeremías, el profeta ora a Dios diciéndole, libera la vida del pobre de las manos de gente verversa. Y Jeremías está orando a Dios porque él ha percibido la persecución que hay en su entorno. Y esa es una de las características de la vida de un buen cristiano. Será perseguido por ser fiel al Evangelio. Y Jeremías le cuenta a Dios, oía la acusación de la gente, pavor en torno, delátenlo, vamos a delatarlo. Jeremías 20, 10 al 13. Pero luego invita a cantar al Señor. Alaben al Señor. El liberal pobre. Así que el Señor escucha la plegaria. Entonces, frente a la persecución, tenemos un camino. ¿Cuál? Ir a Dios. Refugiarnos en sus brazos de Padre misericordioso. Refugiarnos en el corazón herido y traspasado de Cristo en su costado, en la cruz. Y allí encontrar esa fuerza. Y en el corazón de esta Madre Buena, la siempre Virgen María. El Salmo dice, Señor, que me escuche tu gran bondad. Que me escuche. Y también canta el tema de la persecución. Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos. Todo esto. Todo esto vive aquel que quiere permanecer firme en la verdad. La lectura del apóstol San Pablo. Hay una bella relación que Pablo habla sobre el delito y el don. Y dice que no hay proporción. El don es más grande que el delito. Y el don de Dios es la salvación. El delito son nuestros pecados. Entonces, dejémonos abrazar por el don que tiene Cristo. Y que nos lo regala a través de la iglesia. El Evangelio de San Mateo invita a no tener miedo a los hombres. Porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Los hombres tienen una capacidad de hacer el mal. O también, si son iluminados por el Espíritu Santo, mucha capacidad para hacer el bien. Entonces, en las manos y en el corazón y en la mente de un hombre temeroso de Dios, que se deja forjar por el Espíritu, pues será canal de gracia, de bendición para hacer las cosas bellas. Pero aquel que se deja entretener por la debilidad y hace de la maldad su norma de vida, pues también se convertirá en un instrumento para hacer mal a sus semejantes, pasando por la vida haciendo sufrir. Esa no es la vocación de un cristiano. Tu vocación como cristiano es hacer el bien. Pero Dios te dice que no tengas miedo. Aunque la persecución se dé, no tengas miedo. Jesús dice, ánimo, yo he vencido al mundo. Y en él entonces está la fuerza necesaria. Y luego, en la parte final hay una cosa, ¿no? No tengas miedo. Quien se declare por mí ante los hombres, yo me declararé ante él. Habrá que preguntarnos, ¿y mi vida cristiana ante los hombres es clara? Es decir, ¿usted es un hombre de fe? ¿Usted vive con coherencia la vida cristiana? ¿O la negocia, la traiciona, la rechaza? Así que hoy le suplicamos a Dios que nos dé el don de la permanencia, de dar testimonio de Dios en este mundo, para que luego Cristo nos defienda ante el Padre Celestial. Pidámosle a Dios que seamos instrumentos del Espíritu, porque también podemos ser personas que neguemos a Dios en este mundo. ¿Cómo? Pues no con la palabra, pero con las obras sí. Cuando reina más la debilidad y el pecado. Señor, gracias por este nuevo día. Gloríficate en la vida de aquellos que se encomiendan nuestras oraciones, concedenos tu paz, bendice a mi familia, a los enfermos, y obres donde la sanidad se conviene para tu gloria. Hombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Feliz domingo. Encomiendo sus oraciones. Espero que hayan disfrutado de ayer, ese día de San Juan. Y hayan compartido el tema del bizcocho y la amistela, elementos típicos de esta cultura huilense. Dios les bendiga, mis hermanos, y encomiendo sus oraciones. Chau, chau.